La conferencia de esta noche está a cargo de la magíster especialista María del Pilar Gamarra Contreras. La doctora es cirujano dentista egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación. Es especialista en radiología oral y maxilofacial egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es docente muy apreciada y muy querida en pre y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de que empiece la conferencia, por favor, invitamos a todos los participantes a apagar sus cámaras y sus micrófonos y a formular las preguntas por el chat, las cuales serán leídas a la expositora una vez terminada la conferencia. Adelante, doctora María del Pilar Gamarra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Víctor Velázquez, presidente de este congreso de nuestra facultad. Yo lo creo que también mismo Palacios. Muy agradecida con todos ustedes por la invitación a este ciclo de conferencias. Muy orgullosa también de ser sanorquina, egresada en la Facultad de Odontología. Y humildemente a compartir un tanto nuestra experiencia en tanto en la docencia como en la especialidad. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Doctor, ¿me puede confirmar si se está viendo en la pantalla? Sí, se observa, doctora. Muy amable, doctora. Bien. Es un honor para mí poder compartir un tanto la experiencia como especialista en esta área. A lo largo de los años, ya van a ser casi 20 años, que es la tomografía computarizada. Se inicia con el primer equipo aquí en el Perú. Y también tuve la oportunidad de poder estar presente justamente en esa fase donde era el inicio justamente de este trabajo con diferentes estudios de imagen. Y entre ellos la tomografía volumétrica o tomografía computarizada con BIM o de ASPONICO. Han sido muchos años en los cuales hemos recopilado la experiencia en cuanto al trabajo, hemos visto cómo ha evolucionado. Y en este punto, en el año 2023, puedo decir que sí, es uno de los estudios que nosotros podemos utilizar diariamente. Pero que también debemos tener en cuenta que existen ciertos requisitos. Y es justamente la finalidad de esta presentación el día de hoy. Quizás hay muchas presentaciones, muchos temas que se discuten acerca de en qué casos podemos utilizar la tomografía. Que también lo conversaremos hoy día. Pero mi intención va más allá en el sentido de que piensen que somos odontólogos, especialistas o no. Tenemos un trabajo a diario con las radiografías. Y justamente las radiografías son nuestro punto de inicio en todo lo que viene en cuanto a la evaluación por imágenes. Bien, sí es importante que tengamos en cuenta algo muy básico. No podría empezar a hablar de tomografía ni de diferentes especialidades, sino recordáramos algo que es muy básico como los principios de la protección radiológica. ¿Y por qué es importante recordar estos principios? Porque recordemos que los pacientes son quienes van a recibir de parte de nuestra atención y por lo tanto nos debemos a ellos. ¿Qué significa esto? Que yo reconociendo que las radiografías e incluso las tomografías usan radiaciones, bien es cierto, no vamos a provocar un daño directo como lo haría con un tratamiento de radioterapia a un paciente, pero sin embargo sé que puede existir algún tipo de daño al paciente, que no lo vamos a ver en el momento, que de repente es probable que se dé o no se dé, pero sin embargo eso significa que yo tengo que poner en práctica estos principios. Y estos principios básicos que son la posificación, que ustedes recuerdan, la optimización y la limitación de dosis, básicamente van a guiar y van a llamarnos la atención en el sentido de que ¿Por qué estoy indicando yo radiografías? ¿Por qué indico yo radiografías periapicales, anorámicas? ¿O por qué indico un estudio de tomografía? Y siempre vamos a tener en cuenta y en mente que es el beneficio para el paciente que prima. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito que un paciente sea sometido a un estudio de tomografía para evaluación de conductos calculares, o que tenga un tratamiento de conducto que tal vez se muestre con complicaciones para su desarrollo, pues tendría que hacerme. Pero si yo puedo resolver un diagnóstico, tratamiento, la evaluación de un paciente usando una radiografía periapical, entonces habré cumplido con el paciente en otorgarle lo necesario sin exponerlo innecesariamente a la radiación. Y es mi mayor recomendación. Entonces siempre seleccionemos los exámenes adecuadamente en base a este principio de la justificación. ¿Para qué utilizo determinado tipo de estudio de imágenes? En cuanto a la optimización, también como parte de todos los principios de protección radiológica que debemos aplicar a los pacientes, en el sentido de que recuerden que al área que significaba, tan bajo como razonablemente sea posible. Y con el tiempo, este principio ha ido modificando poco a poco, y ahora se considera que debe ser tan bajo como sea diagnosicablemente posible. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tomo una radiografía periapical con una dosis menor en la que normalmente puedo utilizar, nosotros lo expresamos en tiempo o en segundos, y logro un diagnóstico adecuado excelente. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo la dosis de la radiación para mi paciente. O por ejemplo, si voy a indicar una tomografía con BIN, y necesito evaluar una zona pequeña, tengo que indicar al paciente, y vamos a ver para esas diferencias, una tomografía, por ejemplo, con un campo reducido o un campo pequeño. Entonces, si nos damos cuenta, estas bases, que pueden ser muy sencillas, son importantes porque van a permitir decidir qué tipo de estudio mi paciente va a requerir cuando yo tenga que evaluarlo para determinar, como digo, el diagnóstico o determinar el tratamiento. Y la limitación de la dosis está más referida a nosotros como operadores, operadores de equipos radiológicos, equipos de tomografía, sobre todo porque va más que nada la protección del operador. Entonces, nosotros como profesionales justifiquemos adecuadamente las indicaciones, sobre todo en los estudios de imágenes. Es así que partimos de un inicio, y ese inicio es nuestro examen clínico. Y los que ya me conocen sabrán la opinión que tengo con respecto a este tema, y en el sentido de que un buen examen clínico no va a reemplazar jamás al mejor estudio de imágenes. Yo puedo indicarle al paciente tomografías, resonancias, estudios muy específicos, pero si no he realizado un examen clínico adecuado, si no tengo claramente lo que este paciente está presentando como una evaluación clínica, un examen clínico, recopilar, escuchar al paciente en cuanto a la sintomatología o el tema puede expresar, pues lamentablemente no tendré la condición adecuada para decidir cuál es el mejor examen que complemente este examen clínico. Entonces, es importante que yo tenga el conocimiento acerca de las técnicas de imagen. Sean radiografías, y no porque sean radiografías no las vamos a dejar de lado. Vamos a seguir trabajando con radiografías peripicales, con radiografías panorámicas, y vamos a tener que ajustarnos a cómo trabaja la tomografía con BIM y en qué casos son específicos o qué indicaciones específicas tiene para su uso. Entonces, mi decisión de utilizar exámenes complementarios como radiografías peripicales panorámicas o el estudio de la tomografía va a depender mucho de este conocimiento que yo tenga. Realmente, ¿qué puedo evaluar con esta radiografía peripical? ¿Cuál es la limitación de esta radiografía peripical? Y también la tomografía, ¿qué limitaciones va a tener en el campo de la biología? Entonces, todo ello, al final, va a sumar y va a significar un mayor, un mejor diagnóstico, o un mejor tratamiento para el paciente. Dos términos similares con los que comenzamos con la tomografía volumétrica, es la tomografía con pecarizadas cónico, sus siglas son TCHC, o la terminología en inglés, Funding Completed Tomography, tomografía digital volumétrica, tomografía dental volumétrica, que también simplemente le dicen tomografía dental, un tanto para diferenciar de la tomografía médica. Recuerden que sí va a haber una gran diferencia en cuanto a la tomografía médica, ya que los equipos definitivamente son distintos, pero también la dosis de radiación que utiliza una tomografía médica es mucho mayor que la tomografía con BIN en cualquiera de las formas que se va a utilizar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra gran diferencia también que tenemos con respecto a la tomografía con BIN es que la tomografía con BIN evalúa muy bien lo que es la parte ósea, en todos los ejidos óseos. Sin embargo, no puede evaluar con detalle y definición los ejidos blandos. Por ejemplo, glándulas salivales. Si yo tengo un paciente que tiene una patología de glándulas salivales, yo, a menos que sea un cálculo salival que desea evaluarlo con una radiografía, por ejemplo, con una tomografía, si quisiera evaluar un tumor, un aninoma pleomorfo, por ejemplo, no podría hacerlo con una tomografía con BIN porque no evalúa con entidades y detalle los ejidos blandos. Entonces, ahí ya vamos encontrando ciertas diferencias que tenemos que reconocer y identificar porque muchas veces el paciente va incluso a informarse y va a desear que nosotros indiquemos más estudios cuando en realidad, de repente, no van a tener la utilidad necesaria para el tipo de patología que pueda presentar. Recordemos un poquito cómo es la geometría de la imagen y cómo se obtiene este volumen de información porque al final, cuando recibimos un CD o cuando recibimos la información por correo electrónico en una carpeta, empezamos a trabajar esa información. Es decir, no necesitamos que en ese momento el paciente esté centrado frente al equipo, sino que nosotros podemos trabajarla, por ejemplo, con la información que vamos a obtener. Y si recordamos, usamos igual rayos X, estos rayos X recuerden que son divergentes y que aquí, en el caso, por ejemplo, del tubo de rayos X, este va a tener una limitación es decir, va a tener una colimación que ponen bien ese término y que me va a permitir poder exponer un área determinada de tal forma que en este caso, por ejemplo, se está formando ese tipo de cono de tal forma que yo voy a obtener un volumen de información y el giro que hace el equipo alrededor de la cabeza del paciente es muy similar al que hace el equipo panorámico. Hay equipos que pueden hacer giros de 180 grados, 270 grados, 360 grados y el receptor, en este caso, este panel que tenemos aquí es el receptor de toda la información de estos rayos X que van a atravesar, en este caso, a la cabeza del paciente, pues van a recibir toda esta información que después va a ser trasladada y voy a poder trabajarla en una estación de trabajo. Entonces, este giro que hacen los equipos de 270, 360 grados, pues es como decir la suma de varias imágenes que al final van a tener como resultado este volumen de información. Y cuando yo tengo este volumen de información, si estamos viendo aquí esta pequeña imagen, entonces vamos a tener una especie de cilindro, de tal forma que yo tengo una gran cantidad de información y esta información justamente está ubicada dentro de este cilindro en la región maxilofacial. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo aquí unos pequeños cuadrados, pero también estamos viendo que tienen volumen, que quiere decir que son unos pequeños cubos. Recuerden las imágenes que se forman por una serie de puntos. Si ustedes recuerdan, esos puntos se les conocen como píxeles. Entonces, una imagen, cuanto mayor cantidad de píxeles tenga, va a tener una mejor resolución, una mejor liquidez. Pero, si a estos píxeles, a estos puntos, le aumentamos un volumen, entonces yo ya voy a poder tener los tres planos en espacio de esta estructura. De tal forma que yo voy a tener al final volumen de información formada por todos estos pequeños voxeles, estos pequeños cubos. En el caso de la tomografía computarizada con BIM, se dice que son isométricos. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida en todos sus lados. Son cubos perfectos, por así decirlo. Y al final voy a tener estos tres planos ortogonales como resultado del volumen de información. ¿Cuáles son los planos que conocemos? El plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Entonces, ese volumen de información que ya ha sido obtenido, el paciente ya se retiró, ya no está en el centro de diagnóstico y queda en la base en la estación de trabajo y puede ser enviada en este caso al profesional para que él mismo pueda incluso hacer cortes, hacer reconstrucciones, de tal forma que él puede incluso variar lo que el radiólogo puede enviarle como información, puede ampliar incluso la evaluación del estudio tomográfico. Entonces, justamente esta reconstrucción multiplanar, este conjunto de datos nos va a permitir crear otra serie de imágenes. de tal forma que yo voy a tener este volumen de información como estamos viendo aquí y voy a tener como resultado poder obtener planos octogonales. Recuerden, importante los planos coronales, sagital y axial y para que de repente no me confunda, este coronal viene a ser, por ejemplo, como una reafía postulante anterior, este plano sagital como si fuera una reafía lateral y este plano axial como si fuera una imagen muclusal o una imagen vista desde el mentón del paciente. Entonces, importante la evaluación en los tres planos y ya hemos tenido experiencia en el uso de los software de tomografía, siempre la primera pantalla que vamos a poder observar es justamente estos planos de orientación y planos de educación, el plano coronal, el plano sagital y el plano axial. También nos muestra la reconstrucción en 3D. Importante que cuando nosotros trabajemos estos planos, por ejemplo, siempre vamos a tener como un punto en el cual me va a permitir ubicar una estructura anatómica. Entonces, siempre esos tres planos deben ubicar el mismo punto, de tal manera que si yo giro o muevo este punto puedo ubicar la estructura anatómica de tal forma de que puedo ir verificando de lo que estoy viendo en la tomografía realmente es una representación de una estructura o también puede ser de una lesión. Otro concepto importante que debemos recordar es el field of view o el campo de visión. Existen diferentes tomógrafos. El primer tomógrafo que trabajamos no tenía un campo grande, tiene un campo mediano y actualmente ya se cuentan con campos grandes. Como estamos viendo aquí, toda la zona de interés en este caso es bastante amplia. Pueden medir incluso centímetros o una altura de 16 centímetros. incluso algunos pueden cubrir completamente el cráneo. Tiene ciertas indicaciones. Por ejemplo, en los casos de ortodoncia cuando decimos de repente realizar incluso ya vamos a ver más adelante la seca de la metrida 3D necesitamos un campo mayor. Este campo mediano en cambio es como su nombre le indica de menor área y puede incluso abarcar ambos macilares puede obtener en un solo volumen de información macila superior o inferior o uno de los maxilares y este campo pequeño o reducido como estamos viendo puede ser tan pequeño como tener un área que pueda tener la cobertura de por ejemplo 4x4 centímetros es decir puedo cubrir dos piezas mentales tres piezas mentales como máximo y en tan la diferencia entre un campo grande y un campo pequeño además de la zona que me va a permitir obtener un volumen de información es que el voxel recuerdan que eran los voxels esos pequeños cubos de información que yo tengo en el caso de un campo grande van a ser de mayor tamaño uno de pequeño o reducido va a ser de menor tamaño pero para qué a mí me sirve saber esto como antólogo me sirve saber esto ¿por qué? porque un campo reducido me va a brindar una imagen más nítida en cambio en cambio un campo grande donde el voxel es de mayor tamaño la imagen no es que pierda nitidez pero si yo quiero ver detalles como un conducto radicular porque quiero evaluar una pieza dentaria no va a ser muy útil entonces esa es la primera diferenciación que tengo que hacer cuando haga la indicación por ejemplo tomografía con BIM para una pieza vamos a poner un molar superior tenemos la indicación al centro radiológico de que sea un campo pequeño reducido porque se desea evaluar la presencia de un cuarto conducto entonces yo ya estoy dando la indicación en primer lugar de que requiero la mayor nitidez para este estudio y en segundo lugar si nos damos cuenta cada campo de visión tiene un tamaño distinto y por lo tanto también implica una dosis de radiación distinta entonces si bien es cierto yo voy a tener individual que individualizar las piezas dentarias por el estudio que voy a hacer pues justamente estos campos reducidos son específicos para una sola de tal forma que no necesito tener una tomografía de campo grande solamente para evaluar una pieza dentaria y ahí yo también estoy cumpliendo uno de los principios de optimización estoy protegiendo a este paciente de una menor dosis de radiación porque es suficiente para el diagnóstico que yo quiero realizar entonces y bueno por último este campo de visión que es Stitcher en realidad significa sobreponer o como digamos superponer diferentes campos o filo view pequeños para obtener un filo view más grande entonces a veces se utilizan pero tiene ciertas desventajas entonces en este caso recordar cuál es la diferencia para qué debería utilizar cada tipo de filo view cada campo y debo indicarlo en la orden que yo vaya a realizar al centro radiológico ¿por qué era importante recordar esto del tamaño de píxel y bóxel? recuerden por ejemplo que a menor cantidad de píxel estos pequeños cuadraditos que forman la imagen voy a tener una imagen menos níquida si observamos esta figura no voy a poder distinguir los rasgos o los detalles a diferencia de que tenga una mayor cantidad de píxel esto quiere decir que mayor cantidad de píxel significa una imagen más níquida ahora en los campos reducidos incluso el tamaño de este bóxel llega o puede llegar a medir 0,125 milímetros o 125 micras y los de campo grande pueden ser un poco más pueden ser de 0,25 o 0,32 o hasta 0,40 de milímetro entonces si hay diferencias y eso es importante porque al final en mi evaluación yo tengo que requerir de acuerdo a la necesidad una imagen más níquida o imagen que me muestre más o menos detalle ahora en cuanto a la dosis es importante recordar lo siguiente definitivamente la tomografía computarizada con bimotumografía volumétrica implica una mayor dosis de radiación que utilizar radiografías hay diferentes reportes hay diferentes estudios se trata de hacer una equivalencia pero si de forma general comparamos los field of view que ya sabemos que son los campos de visión nos vamos a dar cuenta que pueden variar pero que siempre cuando tenga un field of view pequeño la dosis de radiación va a ser menor que usara un field grande ahora se trató de hacer una serie de equivalencias y en aproximación podría ser equivalente dependiendo del field of view de la tomografía por eso es importante saber con qué estoy comparando puede equivaler entre una a ocho radiografías panorámicas o una a cuarenta y dos radiografías panorámicas dependiendo de qué tipo de radiografía se está comparando en el caso de radiografías digitales por ejemplo panorámicas se consigna que la dosis recibida puede ser de 13 microsieverts mientras que para una periopical de 4 microsieverts entonces si bien es cierto si implica mayor dosis de radiación no va a ser igual un campo pequeño a una radiografía periopical puede equivaler a 3 a 4 radiografías pero si implica una mayor dosis de radiación sin embargo vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad en este caso del diagnóstico para o para el tratamiento ahora una etapa importante en cuanto a cómo yo puedo evaluar esta información y yo sí les sugiero y les recomiendo que se tomen el tiempo en aprender a utilizar estos software para mí el más amigable es el que utilizamos nosotros en la facultad cuando teníamos el equipo operativo que es el RealScan que ese mismo lo vamos a ver acá mismo que son ustedes viendo aquí en la pantalla es muy similar en cuanto a otros softwares sino que se van a dar cuenta que cambia el nombre es On Demand por ejemplo es otro de los nombres de los softwares pero las funciones van a ser las mismas incluso antes este era conocido como el STI si no me equivoco ese es el RealScan punto cero y van a tener básicamente una serie de funciones que me van a ayudar a trabajar aquí lo más importante es que yo odontólogo no diga ya el radiólogo me informó que tengo una lesión el radiólogo me informó que el reborde alveolar mide una cantidad determinada de milímetros no es importante que yo aprenda a manejar el software no es muy difícil y que yo también aprenda a corregir como vamos a ver ahora inclinaciones corregir medidas porque pueden variar incluso si yo no tengo en cuenta por ejemplo ciertos parámetros entonces es importante que en el manejo del software yo odontólogo me sienta comprometido y diga si el radiólogo me entregó la información pero yo también tengo que verificar esa información regresamos a la presentación y se recomiendan cuatro etapas en la evolución de esta información de este volumen de información entonces ya reconocemos que la tomografía con BIN una vez que el paciente ya se realizó el estudio me va a brindar un volumen de información y por eso es importante que yo pueda seguir estas cuatro recomendaciones para mí me parecen muy interesantes porque me van a establecer un orden y yo siempre lo digo siempre que usted tenga una radiografía panorámica siempre que tenga una tomografía o incluso una radiografía peripical es importante el orden que usted haga la evaluación así usted va a evitar perder algunos detalles entonces la primera recomendación es reorientar los datos es decir alinear mis datos ustedes dirán a qué se refiere acá tengo la ventana esa ventana abierta qué significa esto una vez que ustedes abren el CV bueno yo había olvidado esa parte ya tienen esta pantalla donde está mostrando esta reconstrucción multiplanar en los tres ejes ortogonales coronal sagital y axial pues vamos viendo que hay una serie de líneas que me van a indicar cuál es la orientación o cuál es la inclinación respecto por ejemplo a la línea media entonces vamos a poner de ejemplo esta imagen sagital ustedes dicen bueno yo deseo evaluar la incisiva inferior porque tiene una inclinación quiero realizar cortes o quiero medir la raíz entonces en ese caso lo que yo debo hacer es individualizar y por eso la primera recomendación es reorientar los datos entonces cuando ustedes quieran evaluar piezas dentarias la recomendación es no van a tomar este corte tal cual porque miren si yo hago un corte vertical a esta pieza dentaria ahorita lo vamos a ver en el corte coronal lo único que voy a ver de repente va a ser la corona de ese incisivo y ese incisivo no tiene ese tamaño que es lo que tengo que hacer yo corregir justamente esta inclinación entonces debo de aprender a usar las herramientas de tal forma que miren lo que voy a hacer estoy reorientando los datos para esta pieza dentaria estoy individualizando la información para esta pieza dentaria de tal forma que yo voy a evaluar ahora esta pieza dentaria y vamos a ver el corte coronal ahora si me están mostrando el corte coronal una mejor longitud de la pieza dentaria y más real esto es lo que yo debería hacer en cada zona entonces lo mismo sucede por ejemplo cuando yo tengo los cóndilos manibulares ahora vamos a ver cómo ha cambiado la inclinación por ejemplo en este caso ha cambiado bastante y si yo desea evaluar los cóndilos por ejemplo que los tengo acá es una inclinación bastante similar tienen que verse de una manera tal que yo puedo evaluar por lo interno por lo externo entonces esta primera recomendación es estructura anatómica que yo tenga siempre tengo que tratar de hacer coincidir los ejes con estas líneas de tal forma que los cortes que van a realizarse son individuales no es lo mismo evaluar el maxilar superior que el maxilar inferior ya estamos viendo que las piezas dentarias tienen diversas inclinaciones no es lo mismo tratar de evaluar estas cabezas con dilares donde yo puedo hacer una serie de cortes siguiendo en este caso por ejemplo los polos la inclinación de los polos entonces es importante que yo individualice por eso la primera recomendación es reorientar justamente los datos ¿a qué nos referimos con corregir los datos? tenemos que mejorar esa imagen por ejemplo de repente ustedes dirán a mí no me gusta que esa imagen sea muy clara muy oscura yo quiero cambiar el brillo y el contraste muy bien vamos a cambiar el brillo y el contraste y acá hay una serie de herramientas que debemos conocerlas o también las podemos utilizar de esta forma clic derecho y por ejemplo le voy a exagerar miren como oscurezco la imagen a algunos nos permite visualizar mejor algunas estructuras estructuraciones a otros no entonces dirán no en el CD tengo las imágenes muy oscuras yo quiero ver algo más claro estoy exagerando en este caso la imagen para que se pueda notar la diferencia a eso se refiere entonces yo tengo que tener justamente lo necesario en la imagen para poder evaluarlo adecuadamente recuerden que van a tener siempre este pequeño botón que dice reset que me va a volver todo al inicio me voy a poner acá a resetear todo y al final lo único que va a regresar es cómo me entregaron el estudio con ese mismo contraste entonces vamos observando en este caso por ejemplo que tenemos ciertas condiciones para yo evaluar inicialmente mi estudio otra recomendación importante es explorar los datos como les digo el radiólogo le puede te dar la información y el radiólogo también va a hacer lo mismo que yo voy a hacer en este momento va a hacer una revisión rápida de este estudio para porque no significa que el paciente venga por un implante y yo me olvido de todo lo demás me olvido si de repente tiene una mucosa no sea engrosada si de repente tiene un aplanamiento del cóndilo no o sea el paciente recuerdan que siempre nos han enseñado y es algo correcto decir el paciente es integral y en los estudios el paciente también es integral perdemos mucha información a veces dejamos de lado algunos datos importantes cuando solamente nos enfocamos en ir una revisión panorámica en una determinada zona entonces explorar los datos en un sentido cráneo ¿qué significa? yo tengo mi imagen axial ven esta barra que estoy moviendo aquí por ejemplo lo primero que voy a hacer es ir desde la parte más superior donde no me muestra ni que es el estudio entonces empiezo a hacer el barrido empiezo a evaluar y no me demora mucho tiempo pero voy evaluando por ejemplo qué características tienen esas estructuras anatómicas estoy observando los senos maxilares el cetumotabica nasal ya encuentro que hay una desviación empiezo a evaluar los cóndilos y miren qué voy encontrando el paciente no vino por ese motivo qué voy encontrando en este cóndilo mandibular derecho si ustedes lo han notado parece una huella parece una huella de zapatos si ustedes lo ven acá acá lo estamos viendo aquí parece una huella de zapatos si yo lo comparo con el otro lado por ejemplo miren el otro cóndilo no tiene esa misma forma bien solamente en este barrido que estoy haciendo al inicio estoy ya empezando a encontrar ciertas diferencias o ciertas características o de repente simplemente no voy a encontrar nada que esté alterado pero siempre es bueno hacer este pequeño barrido tanto en los cortes axiales en los cortes afitales o también en los cortes coronales hay mucha información que puede perderse si no es visualizada adecuadamente y hacen lo mismo pueden empezar de atrás hacia adelante evaluando aquí en esta zona por ejemplo la zona de vértebras recuerden que también tenemos las celdillas más oídas en la presión posterior y alguna patología de repente que el paciente no necesariamente vaya a tener algún tipo de sintomatología molesta aquí lo que habíamos observado en la imagen axial ahora lo estoy volviendo a ver y es este cóndilo que tiene alteración en su forma miren como esta información la he obtenido no porque el paciente vino o quizás lo había visto en una radiografía panorámica pero a veces vienen por otros motivos entonces como es importante que yo ubique esta imagen tanto en el corte coronal miren ahora la voy a ubicar en el corte axial también al mismo nivel justo ahí donde aparece la pequeña muesca y estoy obteniendo la información en ese sentido entonces explorar los datos me permite tener una información completa del estudio del paciente y por último otra recomendación es el formato de los datos es decir estas reformaciones que estamos viendo multiplanares o que son líquidos o panorámicas tengo que identificar cuál es la utilidad de cada una de ellas y también tengo la representación volumétrica o también la conocemos como 3D que voy a tener dos formas de visualizarla como volumen rendering y proyección de máxima intensidad que vamos a ver ahora para que ustedes puedan orientarse entonces aquí tienen la imagen en su software y hay varias pequeñas letras que ustedes también tienen que saber identificar y por ejemplo ven esta BR que significa volumen rendering como estoy observando en este caso algunos pueden incluso darle coloración es otro otro tipo ya de trabajo pero acá tenemos por ejemplo lo que es MIP o está en inglés predicción de máxima intensidad miren como me cambia la imagen que me permite la predicción de máxima intensidad realzar por ejemplo estructuras calcificadas entonces todas las herramientas que ustedes tengan tanto en tomografía con los software de tomografía o las que tengan en radiografías digitales utilícenlas aprendan a utilizarlas siempre van a tener una utilidad diagnóstica le va a permitir visualizar mejor algunos detalles de tal forma de que aprovechan al máximo todas las herramientas que tenga el software entonces es lo que hemos visto en cuanto a un software real y en esta generación de imágenes justamente van a partir de estos planos ortogonales es decir esta imagen axial me sirve para general todos los cortes transaxiales recuerden muy importante yo le voy a dar un acercamiento que siempre que yo haga cortes a nivel del maxilar esto usted va a seguir la orientación del mismo es como cuando usted tiene un enrollado si usted lo corta perpendicular al eje mayor de ese enrollado le van a salir porciones perfectas pero si usted lo corta desordenadamente diagonal ya no van a tener una perfección ya no van a tener una proporción igualmente sucede con las arcadas entonces es importante que yo pueda seguir el contorno de la arcada para generar mis imágenes y que esas también me den la información más real lo que hay en la secuencia de cortes transaxiales estos son cortes oblicuos y los cortes oblicuos le pueden ayudar muy bien siempre miren la imagen que es de imagen de inicio la imagen axial esto me puede ayudar justamente orientar el corte y ubicar en este caso por ejemplo el conducto dental inferior es un corte muy utilizado una reformación muy utilizada y es bastante útil y como hemos visto hace un momento el volumen rendering o la imagen en 3D clásicamente la conocemos así pero también tratan de utilizar por ejemplo esta previsión de máxima intensidad porque con 5 tejidos calcificados mineralizados se van a resaltar bastante bien la 3D me permite visualizar de forma general el estudio pero en mi opinión personal no la considero diagnóstica si me permite visualizar fracturas lesiones pero yo debo de trabajar siempre con la reconstrucción multiplanar con los planos ortogonales porque ahí puedo visualizar con detalle la estructura anatómica bien ahora empecemos por las especialidades si bien es cierto el tema de día es tomografía pero no vamos a dejar de mencionar las radiografías y a lo largo de todas estas diapositivas que vamos a presentar a continuación hemos recogido recomendaciones de la Asociación Americana de Radiología Oral y Maxilofacial principalmente y la serie de recomendaciones nos vamos a dar cuenta que no solamente están referidas usemos totalmente tomografía con BIN no, esa no es la recomendación la recomendación es poder utilizar radiografía periapical panorámica y tomografía con BIN pero cada una de ellas va a tener una indicación por ejemplo en el caso de las radiografías periapicales en la evaluación para implantología para implantes mentales la principal ventaja es que es muy accesible en el consultorio nosotros podemos realizar la toma de una radiografía periapical y de acuerdo a la técnica que yo voy a realizar son imágenes que tienen alta resolución si no hay movimiento tiene una distracción mínima y el costo es bastante bajo por ejemplo ¿en qué casos están indicadas las radiografías periapicales? ¿cuándo podemos evaluar inicialmente estas zonas sedéntulas? esto es un axilar superior del lado derecho la zona de canino o por ejemplo cuando tengo o deseo evaluar implantes inicialmente se acaba de hacer la colocación del implante a veces en algunos centros cirúrgicos tienen un equipo radio CX móvil de tal forma de que inmediatamente se puede hacer esta toma entonces sí hace mucha ayuda porque es sencilla de realizar también se recomienda en el caso de controles tanto posoperatorio o posterior por ejemplo miren este caso de estos implantes mentales entonces podemos evaluarlo con radiografía periapical estamos viendo que en el primer caso no presenta ninguna imagen en rueda luz alrededor del mismo puedo ver y eso es algo importante cuando toman radiografías periapicales para evaluar implantes las radiografías periapicales no son malas no las vamos a dejar de utilizar vamos a seguir utilizándolas pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de tomarlas adecuadamente como yo sé que esta radiografía para evaluar implantes es adecuada porque estamos viendo aquí las muescas quiere decir que ha tenido casi nada de distorsión y es lo más importante a veces sobreangulamos y perdemos estas muescas entonces yo he decidido quien ha colocado el implante sé que características tienen el implante debo de poder ver en la red de fía justamente este detalle como lo estamos viendo acá y observo la diferencia entre el primer y segundo implante en el primero no veo ninguna imagen radiolucida alrededor del mismo sin embargo en el segundo no necesito la tomografía para decir que aquí en la clínica les voy a apoyar que este paciente realmente tenga una periimplantitis no debería de tener una imagen radiolucida alrededor del implante entonces en ese caso por ejemplo yo decidiré hacer tomografía tendría justificación para ese caso miren la pérdida ósea que tengo miren la relación también en el implante con el rabor de alveolar yo no hago periodos en implantología pero un pérdida nos está dirá no aquí ya fracasamos hay que retirar el implante justificaría hacer tomografía con BIM en mi opinión personal creo que dependería mucho de si hay pérdida ósea o no en las tablas por ejemplo y si voy a retirar el implante y pretendo volver a colocar otro implante de repente no voy a colocar un injerto ósea entonces miren como partimos una radiografía periapical para decidir realmente qué estudio va a complementar o con qué estudio voy a continuar pero eso va a depender de qué del tratamiento que yo voy a realizar de repente el paciente me dice ¿sabe qué doctor? lo siento pero yo ya no quiero hacer nada de implantes retíreme el implante ¿tendría sentido hacer tomografía con BIM? a menos que se digan no es que quiero evaluar la calidad del hueso quiero evaluar las tablas quiero evaluar si de repente haya habido alguna otra complicación un efecto óseo que no lo puedo ver en la radiografía periapical porque tiene esa limitación entonces vamos pensando en que la decisión de hacer tomografía es válida pero siempre justificada uno de mis estudiantes en la sala justamente esta semana mencionaba el término de fines educativos no hacemos tomografía o no hacemos ningún tipo de estudio con fines educativos no existe eso ¿por qué? porque estoy usando radiación mientras puse radiación no se va tengo que justificar adecuadamente el estudio o la indicación y en el caso de la radiografía panorámica está recomendada y sigue va a seguir siendo recomendada un examen inicial en realidad de prácticamente todas las evaluaciones que tenga un paciente siempre una radiografía panorámica le va a indicar qué piezas tiene qué tratamientos tiene un paciente si tiene alguna lesión si tiene alguna pieza dentaria retenida impactada o estructuras adyacentes en este caso por ejemplo por el caso de implantes un examen inicial me va a permitir evaluar la ausencia de piezas que no existan remanitas radiculares o incluso si hay que hacer de repente algún tratamiento previo a la generación o la preparación de guías pretomográficas es que este paciente va a recibir de repente la publicación de implantes entonces hay múltiples zonas sedéntulas por lo tanto es recomendable hacer una radiografía o indicar una radiografía panorámica en el seguimiento de implantes múltiples también por ejemplo tenemos esta radiografía panorámica a veces los pacientes vienen por controles tienen múltiples tratamientos en este caso de prótesis rehabilitación oral ternos coronas restauraciones de resina por ejemplo y acá tiene dos implantes colocados en la estación entonces en la imagen no tengo alguna sugerencia de que aquí haya alguna alteración entonces por eso siempre es importante que el paciente tenga las radiografías previas y bueno personalmente yo sí en los informes recomiendo cuando veo imágenes con alteración de la densidad trabeculadoso que se haga una comparación porque a veces puede ser una variante de la zona anatómica del paciente y no necesariamente haber una lesión en este caso esta radiografía panorámica me permite evaluar estos implantes y a menos que exista alguna imagen sugerente yo debería indicar radiografías periapicales y si no hay ninguna molestia no debería indicar tomografía con BIN y en qué casos está indicada la tomografía con BIN por ejemplo cuando yo tengo múltiples zonas para hacer lo que o pretendo colocar implantes en múltiples zonas si hemos visto que tenemos campos medianos que pueden abarcar amos maxilares y eso es una ventaja para el paciente para no estar radiándolo necesariamente o si es una zona pequeña puede usar un campo reducido pero principalmente se va a recomendar cuando el paciente tenga algún tipo de sintomatología el paciente le dice doctor ya van tres meses y tengo molestias usted toma la reje periapical y no observa cambios entonces o si el implante presenta movilidad por ejemplo entonces ahí hay sintomatología ahí sí se recomienda y estoy repitiendo esto son recomendaciones lo más importante cuando indicamos cualquier tipo de estudio de imagen es el criterio que yo tengo como profesional si mi criterio indica que tengo que hacer una tomografía porque va a solucionar la duda que tengo acerca de un tratamiento bueno es mi juicio miren este caso por ejemplo una evaluación previa de colocación de implantes y se recomienda que se puedan hacer líneas pretomográficas ¿por qué? porque van a orientar a uno la inclinación que este implante podría tener en la colocación posterior obviamente y también a la ubicación donde sería la ubicación ideal de este implante entonces ustedes están viendo acá pequeñas imágenes pequeñas barras y en tomografía ya hablamos de imágenes radiopacas sino ahora lo que es radiopaco en la radiografía en tomografía se describe como hiperdenso por ejemplo entonces acá tengo imágenes hiperdensas pequeñas barras que han sido utilizadas como guías la recomendación por ejemplo para implantes es que ustedes utilicen barras de aluminio pueden adquirir que bueno hay otras esferas que bueno son de diferentes materiales son más costosas en algunos casos funciona bastante bien la barra de butapercha siempre y cuando uno prepare la guía pretomográfica adecuadamente y puede hacer un relleno regular lo que no recomendamos es colocar amalgama en las guías pretomográficas o a veces he visto que colocan láminas de plomo ¿por qué? porque estos son metales que al final me van a provocar un mayor artefacto un destello en la imagen entonces lo que va a provocar al final para mí es una imagen de mala calidad o de baja calidad entonces no se recomiendan esos materiales usa aluminio usa hasta una barra de butapercha es mucho mejor que utilizar láminas de plomo pues en este caso por ejemplo tienen acá los cortes transaxiales miren que se observa un acercamiento bastante bien la guía de pretomográfica de aluminio me está permitiendo orientarme donde sería ubicada la probable colocación de este implante la ubicación con respecto al reborde alveolar con respecto a las tablas es una buena referencia acá tienen la otra guía primera y segunda molar en ambas molares y en el otro cuadrante también entonces es importante aquí incluso me permite planificar si la inclinación que yo pretendía darle a la colocación de este implante es la más adecuada y también como estaba indicando la distancia de repente podemos medir importante que yo sepa cuánto es la distancia entre corte y corte porque yo puedo indicar la superficie distal en la pieza próxima y puedo indicar cuántos milímetros de distancia hay entonces siempre es recomendable utilizar guías pretomográficas para la evaluación previa de colocación de implantes por ejemplo aquí tenemos una reconstrucción en este caso un volumen de un paciente con un campo mediano miren que me permite evaluar ambos maxilares y si yo quiero colocar implantes en ambos maxilares sería suficiente no necesito un campo grande a menos que ustedes digan no necesito evaluar el senomaxil porque el paciente está presentando algún tipo de sintomatología y quiere descartarse de una sinusitis por ejemplo o si deseo evaluar de repente voy a hacer un levantamiento del piso de seno y quiero ver completamente ese senomaxilar como está ahí tendríamos que buscar que el campo sea de un poco mayor amplitud miren como en esta reconstrucción yo puedo obtener ambos maxilares y los cortes van a variar también de acuerdo a la inclinación miren que veo en este caso por ejemplo un reborde albilar con muy poca altura 4 milímetros y como es un campo mediano no me muestra completamente el senomaxilar pero miren hay un detalle estoy observando por ejemplo el engrosamiento de la mucosa del seno puede evaluar también la zona del maxilar inferior se pueden realizar mediciones y también puede individualizar la orientación de cada maxilar de tal forma de que yo puedo trabajar siguiendo como hemos hecho en primer lugar orientando o reorientando los ejes de evaluación en este caso este estudio me permite evaluar ambos maxilares pero es en la publicación de implantes pero miren qué diferencia con el estudio anterior aquí se está tratando de ubicar a determinada distancia donde podrían colocarse los implantes y esto a veces es el criterio muy subjetivo del radiólogo por eso es importante de trabajar con guías pretomográficas porque alguien dirá solamente como ejemplo no estoy diciendo que esto esté mal realizado pero porque colocaríamos dos implantes acá alguien se preguntará si para la brecha que tengo aquí solamente debería ir uno entonces lo recomendable es utilizar guías pretomográficas porque como se darán cuenta ese estudio no tiene guías pretomográficas es una gran ventaja entonces habíamos indicado una de las recomendaciones por favor el término de recomendación se sugiere que se pueda realizar esto todo lo demás va a depender de su criterio por ejemplo una de las recomendaciones es si hay sintomatología poder realizar su retomografía miren este caso por ejemplo el paciente sí tenía molestias pero si ustedes llegan a ver una de las ventajas de los implantes de titanes porque definitivamente hay diferentes materiales es que el artefacto es decir ese destello va a ser menor pero si ustedes notan esta imagen esto es una tomografía tomada con un campo grande lamentablemente sí tiene algo de artefacto y a veces a los metales vamos a ver acá le acompañan una pequeña banda oscura en realidad es una banda hipodensa así se le describe no se dice radio lúcido se dice hipodenso puede corresponder a un término que nosotros conocemos como endurecimiento de las pero ¿qué significa para mí odontólogo? significa que este artefacto va acompañado de esta zona de destello por una zona oscura entonces a veces puede confundirme y ustedes dirán esta imagen por si acaso no me sirve para evaluar el implante esta imagen tampoco me sirve para evaluar el implante tiene que ser la imagen más central ¿me puedo de repente utilizar para evaluar el hueso adyacente? sí pero si quiero evaluar adecuadamente tiene que ser la imagen en la cual que pueda ver la estructura central ¿no? entonces miren acá por ejemplo hay una serie de líneas estas se van a producir justamente y están siguiendo las muescas del implante si ustedes se dan cuenta entonces hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos por eso lo más importante y siempre se los digo es el examen clínico el estudio de imágenes apoya lo que yo puedo evaluar el diagnóstico que yo pueda tener pero lo más importante no va a superar al examen clínico y miren este caso lo presento por varios motivos en primer lugar definitivamente clínicamente tienen que haber algún tipo de molestia para el paciente dos ¿dónde estuvo la planificación? ¿qué pasó con la planificación? ¿fue un accidente? ¿o no usaron guías pretomográficas? el reborde tenía una forma digamos que no era la o que yo pensaba que era de repente la normal entre comillas y lamentablemente tiene una inclinación distinta en el implante entonces esto es real o sea aquí no es que acá hay superposición de imágenes aquí el implante de repente ha hecho mal el corte no esa imagen es real el implante se encuentra por fuera del reborde alveolar y si yo hubiera tomado una radiografía peripical en este caso por ejemplo ¿qué hubiese pasado? hubiera visto que el implante está dentro del reborde es que no hay forma de que yo vea una radiografía peripical vestibular o palatina entonces justamente por eso es la recomendación tengo que hacer un examen clínico y yo tengo la seguridad de que aquí esto ha fracasado hago un examen clínico percibo una irregularidad en la tabla vestibular definitivamente tengo que escuchar que ese implante ha probablemente sufrido una desviación al ingreso no se colocó adecuadamente y por lo tanto tal vez pensar en hacer una nueva colocación del implante son decisiones del especialista importante entonces tener en cuenta para qué estoy solicitando este estudio de tomografía en este otro caso entonces importante siempre seguir la inclinación de los cortes con respecto a la arcada dentaria poder evaluar adecuadamente tanto las tablas vestibular como palatina y recordar también que al ser metales de todas formas ven este destello de estas líneas y perdenzas me va a producir un poco de artefacto entonces también reconocer esa limitación y hasta qué punto la tomografía me está ayudando me está contribuyendo en eso si no la radiografía periapical también es de mucha ayuda en implantología también se utiliza creo que se sigue utilizando lo que es la evaluación de la densidad ósea la clasificación de NICH que clasifica justamente en estos cuatro puntos de uno de dos de tres y de cuatro y que está más relacionado por ejemplo a este aspecto del hueso tanto el hueso cortical el hueso trabecular por ejemplo entonces la clasificación nosotros vamos a entrar en ese detalle pero la tomografía sí me permite evaluar justamente esta calidad la calidad de la cortical que estamos observando pero también la cortical la calidad del hueso trabecular que las trabéculas ósea sean más densas lo voy a ver más hiperdenso que las trabéculas ósea sean finas y delgadas el hueso va a tener cierta lucidez o translucidez en realidad va a tener una imagen un tanto hipodensa ¿no? y otra en la cual no me va a permitir distinguir las corticales entonces las herramientas con las que cuenta el software por ejemplo me permite planificar la inclinación de un implante incluso tiene una base de datos en la cual yo puedo seleccionar el tipo de implante ese es un ejemplo lo tiene se puede hacer y la ventaja de utilizarlo es por ejemplo que me va a permitir la planificación de de la de la para la aplicación de implante ¿no? bueno voy a agarrar cualquiera ¿no? entonces eso va a depender mucho del software yo puedo insertar donde quisiera que vaya el implante ahí es el implante yo puedo corregir la inclinación puedo simular y eso es importante ¿no? entonces por ejemplo si esa formación es una ventaja y ya estoy simulando el tipo de implante eso va a depender como digo del software qué base de datos con qué base de datos cuenten ¿no? y por ejemplo aquí ¿no? ¿no? yo acabo de mostrarles ¿no? si se cuenta con una base de datos si quiero cambiar o también si puedo ver lo que acá quieren se conoce como la densidad o se muestra hay que tener mucho cuidado porque tomografía con un BIM y ustedes están viendo aquí la letra HO que significa unidades Hansfield en realidad no mide verdaderas unidades Hansfield entonces si hay muchos estudios acerca de eso nosotros ya no vamos a hablar de ese tema pero en cuanto a la densidad ósea hay que tener mucho cuidado con estas herramientas porque estas unidades no son verdaderas si yo tengo una tomografía médica ahí sí puedo ver o medir adecuadamente las unidades Hansfield acá está basada en una escala de grises por lo tanto si vamos a utilizar esta herramienta hay que buscar más información que me permita tratar de digamos corresponder los hallazgos que se están obteniendo acá entonces tienen muchas herramientas cada tipo de software ¿no? justamente lo que vamos a mostrar la misma clasificación ¿no? pero recuerden que esto se basa en una escala de grises ¿no? entonces hay que tener cuidado con el manejo de esta información bien hemos hablado de implantología ahora vamos a hablar un poco de endodoncia también las recomendaciones para el uso de tomografía con BIN tanto para el diagnóstico tratamiento planificación de tratamiento de endodoncia dentro de las recomendaciones aunque ustedes no lo crean también está el uso de radiografías intraorales entonces en el caso de indicar radiografías intraorales para tratamiento por pacientes endodónticos nosotros tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho de en este caso la pieza dentaria y la patología que tenga por ejemplo miren aquí tenemos la pieza 2-1 es una radiografía tomada con una radiografía digital con un R-E-G un sensor digital miren que muestra bastante bien la corona de la pieza dentaria y a nivel apical estoy observando una lesión apical entonces aquí yo no tengo dudas definitivamente esa pieza tiene compromiso pulpar en este caso a excepción de que alguien me diga no estuve haciendo la apertura no encuentro los conductos o parece que se hubiera calcificado no tendría indicación un estudio de tomografía porque la radiografía periapical me está dando una imagen bastante adecuada miren este otro caso esta otra pieza 2-1 igualmente una utilización con ya una apertura cameral con una lesión periapical la estoy evaluando adecuadamente a menos que ustedes digan no quiero hacer una cirugía quiero evaluar el grosor de hueso porque voy a hacer un curetaje y voy a hacer una cirugía que implica de repente un colgajo y quiero hacer mediciones bueno sería ese caso la excepción de lo contrario aquí no tendría indicación una tomografía con BIN miren este otro caso una pieza la pieza 1-6 con una lesión periapical definitivamente hay compromiso pulpar a excepción de que digan me parece que está primera molar tiene un cuarto conducto estoy tomando una radiografía mesializada y no logro evaluar igualmente diría la indicación para una tomografía con BIN pero si no no estaría indicado entonces la radiografía periapical va a seguir siendo el elemento que nos va a apoyar en el diagnóstico en la planificación de nuestro tratamiento o sea no la vamos a dejar de lado porque ha llegado la tomografía pero si la tomografía la vamos a utilizar cuando hayan ciertas situaciones como las que vamos a ver a continuación por ejemplo cuando yo tenga conductos adicionales miren este caso la pieza 4-7 tiene una restauración tiene un tratamiento de conducto si le damos un acercamiento estoy observando una pequeña línea radiolúcida en ese ápice tiene una glaceración pero la morfología de la raíz no es lo común si ustedes observan la 4-6 se observa el espacio de ligamento periental el ápice no observo alguna alteración cuando tengan este tipo de líneas alguien dirá esto puede ser una fractura ponganse a pensar que sería poco probable que se fracture el ápice de una molar a excepción de que haya sido durante el tratamiento endodonte sería también creo poco probable sin embargo me llaman la atención estas líneas y el paciente refiere molestias entonces acá hay algo muy importante la radiografía periapical me está indicando que es un tratamiento de conducto pero el paciente me está indicando que tiene molestias y estoy observando que aparentemente el conducto sigue la trayectoria pero hay líneas que ya no están correspondiendo con una tomía común o normal se decide hacer la tomografía y miren lo que se puede encontrar es el mismo caso por si acaso no es un caso distinto la morfología de esta raíz una delaceración marcada y que justamente esas imágenes que estamos observando acá puede corresponder a la superposición de los espacios de ligamento periodontal de tal forma de que da la impresión que hubieran líneas revelaciones de estructura que no lo son sino la superposición de los espacios de ligamento periodontal y miren aquí observo una imagen hipodensa que correspondería a una lesión periapical entonces esto no lo voy a poder ver con una radiografía periapical ni con una radiografía o técnica inicializada no lo voy a poder hacer pero en qué momento decidí hacer tomografía ¿por qué? porque el paciente refería a molestia porque cuando se hizo el tratamiento no se evidenció digamos esta alteración en la forma entonces siempre es importante seguir la evaluación clínica es la que me está determinando al final qué estudio de imagen va a complementar en este caso la evaluación por ejemplo y se ha sido tomada por ejemplo de casualidad con un campo grande no era específico para este estudio miren también debemos evaluar la reparación posterior a un tratamiento de conducto tengamos lesiones apicales hay diferentes conductas algunos deciden hacer curetaje cirugías otros deciden no vamos a esperar vamos a evaluar si se da la reparación o no para evitar que el paciente sea sometido a una cirugía yo no hago cirugía no hago tratamientos de conducto pero ambas posiciones si las he escuchado de parte de los profesionales cada uno tendrá su razón lo importante es que qué me dice la imagen la imagen me está diciendo que aquí tengo un tratamiento de conducto hay que tener mucho cuidado con estas imágenes que hemos hecho corresponden al endurecimiento de las porque tengo un material en este caso material de la obturación que puede crear esa imagen hay que tener mucho cuidado esa imagen la tengo que evaluar en todos los planos tanto transaxial secital axial coronal en todos los planos para ver si esta imagen realmente se repite o solamente es un efecto que acompaña al artefacto pero miren esto no lo voy a poder ver en la narrativa periapical las tablas óseas cómo se encuentran temporadas enlazadas la extensión de la lesión la periapical me va a mostrar una lesión sí pero no me va a decir que tanto puede estar comprometida la tabla y probablemente al yo ver estas imágenes como especialista diga no aquí ya lo más probable es que yo tenga que hacer una cirugía o un curetaje o una fisectomía un tratamiento que sea requerido con la imagen entonces lamentablemente solamente la tomografía me va a evaluar las tablas óseas y la verdadera extensión de la lesión cómo se está comportando con las tablas óseas eso no logro con la periapical pero aquí es muy importante que en examen clínico que el paciente me diga tengo molestias o tengo algún tipo de secreción donde yo también estoy sospechando de que de repente no hay un fracaso del tratamiento si yo viera esta imagen y el paciente me dice que está feliz y contento que no tiene molestias que no tiene ningún tipo de secreción podía pensar que se trata de un proceso de reparación no todos vamos a tener una reparación donde vea que hay una reparación ósea es decir donde esta cavidad ya se encuentre totalmente reparada no necesariamente va a suceder eso por eso es importante el examen clínico este otro caso por ejemplo me permite evaluar miren que la tomografía y a pesar que es una tomografía de campo grande son imágenes que se tuvieron de diferentes piezas miren me permite observar bastante bien miren el detalle que tengo aquí en la obturación de este conducto ¿no? y el material de obturación a este nivel entonces a ese nivel de detalle quizás con una periapical podría ser tenida encamensializada pero no podría evaluar adecuadamente su proximidad con la tabla en este caso otra indicación más para este punto y también es importante por ejemplo cuando queremos localizar estas perforaciones aquí ¿no? entonces ¿qué desventaja? tengo que reconocer la radiografía periapical la superposición de imágenes ¿no? entonces a veces hacen la apertura por algún motivo sufren alguna desviación alguna inclinación una orientación distinta a la que debería seguir el conducto y lamentablemente eso no lo vamos a poder ver en una radiografía periapical por la superposición de imágenes entonces vamos viendo que en algunos casos sí voy a requerir la tomografía para evaluar para determinar la extensión tal vez ustedes dirán si esta perforación ya está por debajo de la cresta vilar definitivamente ya fracasó este tratamiento tendría que hacer distracción ah pero si se encuentra arriba de la cresta entonces quiere decir que todavía podemos hacer un tratamiento de rehabilitación estoy poniendo ejemplos entonces en ese caso la tomografía me está determinando un tratamiento u otro claro entonces es ahí donde yo voy a decidir hacer tomografía pero si ustedes dicen no el paciente ya no tiene esa pieza se la va a extraer honestamente ¿qué sentido tiene hacer tomografía? si el paciente ya decidió que por más tomografía que tenga él no va a cambiar de opinión no va a cambiar su decisión se va solicita que le haga una extracción dentaria y hacer tomografía no tiene ningún sentido entonces ¿cómo voy a determinar cuándo hacerla? en juicio clínico explicarle al paciente si se hace este estudio podemos evaluar cuál es la posibilidad de que se recupere el diente o no es importante esta decisión entonces también podemos evaluar estructuras resoluciones externas e internas y por ejemplo en este caso le voy a dar un agrandamiento de esa imagen tienen la reconstrucción panorámica si ustedes notan la pieza 2-1 por ejemplo la diferencia de la pieza 1-1 estoy observando que ese conducto radicular es muy ancho y muy irregular no siempre la resolución interna se va a observar de esta manera generalmente somos acostumbrados a verlas en una radiografía con una imagen radiolúcida de forma ovalada en este caso estamos viendo una imagen hipodensa difusa y cuando hacemos los cortes transaxiales observan acá la pieza dentaria entonces la pieza está intacta la corona está intacta sin embargo observamos la imagen hipodensa en el conducto radicular que en este caso la denuncista la denuncista como una resolución radicular interna ¿susificar la tomografía? sí ¿por qué? porque miren la extensión de esta resolución interna ¿puede cambiar mucho el tratamiento si hubiera estado ya comprometida la superficie radicular? probablemente sí ustedes decían no aquí ya no nada que hacer una extracción porque no voy a poder colocar un cemento o una obturación cuando yo no hago tratamiento porque les pongo gente ¿no? si la tomografía me va a permitir decidir de acuerdo a la extensión de la lesión si la pieza se puede tratar o si tiene que extraer es un gran cambio en cuanto al tratamiento por lo tanto se falsifica la indicación de la tomografía en los cortes axiales como me muestra cortes que van desde inicial hacia apical esta pequeña imagen hipodensa una pequeña dilatación del conducto radicular que fue diagnosticada como una recesión radicular interna y este otro caso que también fue un hallazgo en realidad no venía por ese motivo el paciente es una tercera molar retenida pero miren miren que llama la atención ese es un campo pequeño y miren en detalle del conducto radicular pero miren que llama la atención en este molar justamente en el corte sagital estamos observando esta imagen hipodensa a ese nivel muy similar a la anterior bastante difusa que también fue diagnosticada como una resolución radicular interna ustedes miran sí pero una tercera molar no vamos a hacer nada bueno y si hubiera sido una primera molar entonces tendríamos que evaluar cuál sería el tratamiento es la ventaja de la tomografía con BIN esta es una lista coronal o también muy similar a la transaxial donde también vemos la extensión de esta imagen hipodensa que la termina bien miren los detalles que me pueden mostrar en este caso la imagen axial la misma imagen hipodensa irregular que en este caso bueno por ser una tercera molar ya dependerá si se decide hacer la extracción o no pero no van a hacer un tratamiento de la conducta de esta pieza dental acá tienen otro corte en otra ubicación donde también se puede ver la extensión de esta resolución interna como una dilactación de este conducto radicular una radiografía peripical lo que íbamos a ver simplemente es un conducto radicular muy ancho pero no íbamos a ver la extensión a nivel del conducto radicular en la imagen axial como también me muestra al mismo nivel esta resolución interna detalles que podemos ver en este caso con tomografía computalizada con BIN de campo pequeño el campo pequeño miren acá la zona que estoy observando es una zona pequeña no es una zona grande evaluación de perforaciones también muchas veces tomamos radiografías peripicales y la desventaja de la peripicales que tiene una angulación cuando hacemos técnica de la bicicletriz quizás si yo no tendría tomografía con BIN preferiría hacer una radiografía BIN y ustedes dirán ¿por qué? no vas a ver la raíz no me interesa ver la raíz me interesa ver la zona de furtación que es justamente esta zona ¿por qué usar una radiografía BIN? ¿por qué? porque tiene una angulación bastante baja más 5 más 7 grados en el caso de una molar más 7 grados es bastante baja de tal forma de que voy a tener una menor distorsión sin embargo aquí la tomografía me está mostrando justamente y puedo medir cuál es la distancia del piso de la cámara pulpar muy pequeña muy reducida y además observar esta zona hipodensa en la zona de furtación que corresponde a una lesión de furtación entonces son signos que me están indicando definitivamente de una perforación a este nivel entonces son detalles que me van a mostrar en el caso de fracturas también es muy útil no en todos los casos de fracturas se solicita pero miren esta esta pieza es la pieza 1-1 miren en lo que muestra y ustedes dirán pero no se ve tan nítida claro porque acá tiene una corona y lamentablemente esta corona que me ocasiona este destello que ven aquí como esas líneas acá también la ven que viene a ser artefacto entonces pero sin embargo a pesar del artefacto miren esta línea donde está señalando el puntero una línea hipodensa una línea oscura que corresponde a una fractura entonces cuando vean ese tipo de líneas y tengan dudas ubiquen la imagen no solamente quédense con los cortes transaxiales busquen el corte axial sagital y coronal que esa imagen que se vea en el corte axial se debe ver en el sagital y se debe ver en los tres planos se tiene que ver esa imagen si no se ve entonces quiere decir que de repente es un artefacto pero también el examen clínico me va a ayudar a ello si tienen una bolsa periodontal por ejemplo es clásica las bolsas cuando se tienen falsas vías o perforación entonces aquí también es muy importante que la imagen vaya acompañada del examen clínico bien acá tienen otra imagen y lo mismo ¿no? entonces como la tomografía miren a pesar que este es un campo grande sin embargo me puede mostrar algunos detalles pero ideal es evaluarlo con un campo pequeño ya hemos visto ¿por qué? porque me va a dar una mayor nitidez y además de ello estoy focalizando centralizando la zona de interés de tal forma que también la dosis de radiación que recibe este paciente va a ser menor y va a ser de mayor utilidad de imagen y acá les presento un caso un caso que fue recibido por la doctora que también es radióloga la doctora y señora Cueva me permitió mostrarlo y bueno lo importante que compartamos los casos es que aprendemos y aprendemos sobre todo la experiencia ¿no? podemos tener de repente grandes revisiones artículos revistas leerlas conocerlas pero la experiencia que tenemos en la parte clínica creo que al final es la que completa todo ese ese bagaje de conocimientos observar observar en esta radiografía panorámica yo le voy a dar un acercamiento y siempre es importante por eso les decía que tengamos un orden cuando evaluamos radiografías sean piraticales sean panorámicas en la tomografía común podría hacer una serie de recomendaciones que sí son pertinentes seguidas igualmente aquí en una radiografía panorámica cuando evaluamos la radiografía panorámica algunos están acostumbrados a utilizar zonas regiones y es correcto pero siempre manteniendo un orden por eso recomendamos una revisión sistemática de los estudios entonces en este caso por ejemplo evaluamos piezas dentarias y debemos evaluar pieza por pieza me llama la atención por ejemplo que la pieza 1.7 tenga un mayor número de cúspides da la impresión que tuviera una cúspide supernumeraria pero es una pieza en desarrollo intraosio pero es importante que mire siendo una radiografía panorámica acá estoy observando que el incisivo lateral tiene una pequeña imagen radiopaca justamente por debajo de lo que o a nivel de lo que sería el cíngulo entonces esta tiene distorsión no me permite evaluarla pero la pieza 1.2 sí es muy pequeña lamentablemente estamos acostumbrados bueno voy a decir estamos a observar radiografías periopicales o panorámicas no en un negatoscopio las observan a la luz de la unidad y perdemos un montón de información detalles como esto no lo vamos a ver a la luz ni de un fluorescente ni de un foco ni de la luz de la unidad no tiene que ser en un negatoscopio y con una lupa y es un detalle muy pero muy muy pequeño esta radiografía fue tomada el año 2017 y el paciente viene a los 5 años pero ya presenta dolor dolor en dos piezas dentarias y clínicamente no 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 se observa cambio de coloración no quizás la técnica radiográfica no ha sido la mejor pero bueno estamos observando una radiografía periapical y ese pequeño detalle de esa pequeña imagen radiopática muy tenue si hubiéramos una lupa también se observa acá pero es muy tenue es muy pequeña entonces tenemos que decidir el paciente refiere dolor y un dolor agudo yo tomo la radiografía periapical y no veo cambios y me queda la duda si clínicamente no tengo ningún tipo de cambio de coloración que me indique bueno definitivamente hay una neto un compromiso pulpar no no hay cuando tengamos estos casos donde ya hemos tomado radiografía donde hemos hecho un examen clínico y no estamos encontrando la respuesta que el paciente nos indica que hay una molestia vamos a tener que hacer tomografía o sea yo siempre lo digo de esta manera la tomografía para ustedes va a ser el último recurso ¿qué significa el último recurso? cuando yo ya hice un buen examen clínico no encuentro cuál es la causa del dolor de este paciente una causa evidente cuando hice una radiografía periapical una buena técnica radiográfica no encuentro y vuelvo al examen clínico no encuentro el motivo de cuál el paciente tenga esa molestia el último recurso es hacer la tomografía conmigo pero tengo que haber agotado no es irme de frente decir bueno al paciente le duele no veo nada hagamos esta tomografía no tenemos que hacer un buen examen clínico un examen completo y bueno se decide hacer la tomografía con BIM miren lo que encontramos o lo que encontraron justamente miren cómo en esa radiografía periapical puede ser por la angulación tal vez la tomografía podría ser no es una angulación adecuada pero miren cómo esta lesión periapical a nivel del incisivo lateral ahora sí es evidente y definitivamente que hay una lesión periapical ahí tenemos perdida de la minadura y esta lesión se continúa con la laminadura entonces definitivamente es una lesión de origen pulpar en el corte sagital vamos a ver acá hay otro corte ahí se observa mucho mejor una lesión periapical en este incisivo lateral y bueno el corte axial que muestra la misma extensión de la lesión la pregunta es cómo esta pieza si no tuvo un traumatismo previo tiene un compromiso pulpar es que nos olvidamos de las normalidades dentarias nos olvidamos de repasarlas de reconocerlas y sobre todo de pregonitas entonces acá tienen los cortes afitales transaxiales le voy a hacer un acercamiento recuerdan que había una pequeña imagen muy tenue pero muy delgada es esta imagen blanca que está muy local hiperdensa que está aquí también y que aquí ya para que se puedan orientar la voy a poner acá acá se ha hecho como un trazo está la invaginación del esmalte además la forma de este cíngulo no es normal entonces tiene la apariencia de ser una invaginación del esmalte clínicamente sino que ha sido muy tenue este reprimir el esmalte muy discreto de tal forma de que si no lo veo con una radiografía periapical con una buena técnica radiográfica y con una lupa no lo voy a determinar y miren como estos cambios que si vemos en la tomografía como es el desanchamiento del espacio periodontal y en el otro corte la lesión periapical que acá también se está viendo parcialmente no podía determinar que es una lesión periapical y por lo tanto un compromiso pulpar entonces hice el examen clínico no era muy definido el paciente insistía que tenía molestia hice una radiografía periapical y ahí también es importante hacer una técnica adecuada y se terminó realizando el tratamiento de conducto miren como los cambios no son tan evidentes podría ser con la amulación utilizada pero por eso es importante también hacer un examen radiográfico adecuado igualmente para descartar y determinar la tomografía fue de muchísima utilidad en algunos casos que donde se tenga ese tipo de conductos complicados por ejemplo sí está indicada también en la tomografía bien cuando hablamos en la evaluación en ortodoncia es un campo bastante amplio porque en los últimos años en realidad como se había dicho al inicio la tomografía ha avanzado muchísimo cuando empezamos donde pudiéramos tal vez tener imágenes en una calidad no tan adecuada pues ya en Lima sobre todo y en el resto de provincias ya hay diferentes centros radiológicos y yo no puedo recordar ninguno en especial pero siempre tengo que notar lo siguiente cuando haga la indicación entonces indicar el diagnóstico y el notólogo no tiene esa costumbre con la indicación tomografía con bien en tal pieza pero no indica si es por un número supernumerario si es de repente por evaluar un conducto radicular supernumerario o para descartar una resolución interna entonces siempre es importante esa orientación para qué también para poder indicar que el campo de visión que yo voy a requerir para esa pieza dentaria si voy a evaluar el detalle debe ser pequeño entonces si voy a evaluar los maxilares me conviene utilizar una tomografía de campo mediano o dependiendo puede ser también el campo grande generalmente está más utilizada para lo que es ortodonso entonces la ventaja de la tomografía es que incluso puede utilizar las imágenes 3D las imágenes las reconstrucciones o los planos ortogonales axial, sinital y coronal puede evaluar asimetrías también puede evaluar discretas transversales es decir podría ser lo mismo que puedo hacer con una radiografía lateral o con una radiografía frontal evaluar los tejidos blandos hay que tener mucho cuidado con esto porque hemos dicho se pueden evaluar la silueta los labios los límites de la vía aérea más si yo quiero distinguir una glándula parótida por ejemplo una tomografía con BIN no no lo voy a poder rehacer porque la física y los rayos es distinto eso lo puedo hacer o puedo hacer la evaluación con tomografía en espiral y corta tomografía médica evaluación de piezas impactadas bueno dependiendo si van a hacer algún tipo de tratamiento pueden hacer tratamientos como distracciones o de repente tracciones o evaluar la posición de la pieza dentales si es favorable para su tratamiento o no y últimamente se está trabajando más lo que es la cefalometría 3D entonces si las imágenes 3D pueden ayudar a visualizar y corroborar lo que clínicamente se está registrando también si vamos a solicitar vamos a utilizar esta tomografía por ejemplo en algunos casos se recomienda posición natural de la cabeza pero eso tiene que estar indicado entonces de repente yo indico tomografía conmigo a mi paciente para ortodoncia pero no doy los parámetros entonces probablemente se le tome como un posicionador que no es lo requerido porque tendría que ser en máxima intercursionación por ejemplo entonces el paciente va a volver el doctor me tomaron así y usted va a decir no pero no era mi indicación vamos a tener que repetir el estudio porque no es el correcto entonces repetir el estudio que significa voy a radiar innecesariamente al paciente entonces hay que tener en cuenta también esto cuando tengo tomografía si tengo un paciente niño que no es colaborador lamentablemente no voy a poder hacer la tomografía si tengo un paciente que tiene un problema una enfermedad neurológica con movimiento involuntario lamentablemente no voy a tener un buen resultado entonces también depende de ese criterio para poder seleccionar horas en algunos casos se tiene que ceder al paciente sí pero ya recuerden que es un manejo un poco más complejo ¿no? podemos evaluar las vértebras cervicales medio corta sagital se ven perfectamente claro que sí y por eso es importante que se le indique en el momento de hacer la toma la posición correcta del paciente por ejemplo acá están mordiendo este bloque porque el paciente en realidad no venía por ortodoncia pero es importante que yo dé la indicación ¿no? sin bloque de mordida en una posición natural de cabeza sin hiperextensión entonces ¿por qué? porque yo deseo evaluar no solamente la morfología de esta vértebra sino también la posición y también puedo evaluar la vía aérea estamos viendo acá esta imagen hipodensa que viene a ser la nasofaringe y la orofaringe puedo hacer mediciones porque el software me permite justamente eso y puedo tener la vista axial y también la vista sagital en el caso de las piezas retenidas por ejemplo observen esta pieza dentaria la pieza 1-3 en los cuerpos transaxiales que determinará el ortodoncista por ejemplo hay un espacio pericolonal engrosado no necesariamente es una formación quística evaluar la morfología de la raíz si de repente va a tener alguna complicación si el tratamiento que va a realizar va a ser la estación de la pieza que precede si es que hay una pieza temporal o si va a de repente colocar algún tipo de tratación o un tipo de tracción ¿no? entonces en algunos casos podemos resolverlo con técnica de CLAR claro que sí usted solamente quiere saber si la corona está hacia vestibular o palatino nada más haga una técnica de CLAR una fotografía ortorradial una mesiorradial y una distorradial y usted tiene la respuesta ¿está vestibular o está palatino? suficiente pero si usted dice no yo quiero ver si esta morfología de la raíz porque tomé la panorámica no es muy nítida si tiene una relación o quiero ver la relación con estructuras adyacentes o deseo evaluar el ancho de esta tabla o la reducidez que presenta si realmente es una formación física o no ahí son datos adicionales que la radiografía no me lo va a dar entonces miren cómo cambia mi decisión puedo hacer mi técnica de CLAR y si yo hoy día hago técnica de CLAR en una pieza no está mal y no quiere decir que me esté negando a usar tomografía simplemente estoy diciendo el paciente no necesita ser expuesto a una dosis de radiografía necesaria además de un costo innecesario cuando yo lo puedo resolver con radiografías entonces siempre que yo pueda resolver con radiografías por eso le digo que la tomografía es ya para mí es digamos lo último que voy a realizar sobre todo cuando tengo respuesta a algún hallazgo clínico como un caso que les voy a mostrar más adelante termina siendo el último recurso pero en el caso de ortodoncia hay que evaluar bastante bien en qué casos usar radiografías oclusales yo no las recomiendo ya no usamos radiografías oclusales a menos que usted me diga no yo he colocado un aparatito distractor y quiero evaluar el movimiento que estoy haciendo ahí sí usted me dice no tomé una radiografía panorámica y tengo una pieza impactada como este canino ya le tomé la radiografía peripical y ahora quiero tomar la radiografía oclusal honestamente no tiene una justificación hacer esas radiografías la panorámica usted ya le mostró que el canino es impactado la oclusal le va a mostrar lo mismo la peripical le va a mostrar lo mismo a menos que usted ya quiero ver el detalle pero la oclusal no se lo va a dar entonces la radiografía oclusal dejémosla para casos como ese cuando tengo una patología que quiero evaluar el movimiento que estoy haciendo si me sutura si encuentra más ancha más ligada cerrada etcétera pero si yo realmente deseo evaluar una pieza impactada inicio con una radiografía panorámica luego de ello decido qué tratamiento voy a realizar voy a hacer una extracción voy a hacer una tracción la tomografía qué información me va a dar o simplemente una técnica de CLAR también me da la misma información y por último la cefalometría 3D bueno no existía hace varios años hay diferentes ya son porque se están empezando a utilizar y cada vez más van siendo completos no solamente ya está permitiendo evaluar solamente la asimetría o asimetría o piezas en tallas sino también tanto las dimensiones verticales poder aplicar utilizar análisis falométricos establecer si estos están dentro de las medidas o los valores normales solamente que si bien es cierto es algo nuevo también hay que tener mucha práctica para poder utilizar el software todos los software que ustedes vayan a ver en tomografía en realidad para su utilización requiere solamente mucha práctica otros muy específicos como en el caso de las asimetría si requiere una mayor capacitación porque aquí hay que ubicar puntos anatómicos entonces ahí sí tenemos que repasar y recordar bastante bien en la anatomía en la tomografía pero de forma general son de bastante ayuda entonces bueno son solamente algunos ejemplos de aquí tienen un enlace de lo que es el software de Romexis para hacer falometría que es bastante completo y no solamente va a mostrar dentro de las herramientas que tiene para la evaluación de las asimetrías en las asimétricas verticales sino también lo que es la vía aérea la evaluación de piezas dentaria incluso dentro de sus herramientas señales indican que se puede trabajar con las fotos en 3D y también con los modelos digitales en realidad son campos bastante amplios tanto para la implantología para la ortodoncia se abren muchas opciones aquí lo más importante es conocer el software trabajar sobre y aprender a trabajar y aprovechar al máximo todas las herramientas que pueden tener bien seguimos avanzando y vamos a ver algunos casos de ontopediatría la pregunta sería ¿puedo indicarle una tomografía con BIN a un paciente de 6 años 7 años 8 años 5 años y eso va a depender la respuesta va a depender en realidad de cuál es la necesidad del paciente si ustedes dicen este paciente como en este caso estamos observando que tienen un proceso infeccioso severo y yo necesito evaluar las tablas óseas el compromiso de los grámenes dentarios y la tomografía es la que me va a dar esta información pues tengo que hacerlo entonces volvemos a la primera diapositiva que era la justificación si yo sé que voy a usar dosis de radiación pero el paciente tiene una condición que debe de ser evaluada el único estudio que va a dar la mejor evaluación va a ser la tomografía a un niño de 4 o 5 años lo tendría que hacer ahora también tengo que considerar hay niños colaboradores de 4 años hay niños que no son colaboradores de 8 años entonces qué tanto el paciente colabora para que no se pueda mover en la toma eso también es importante entonces de repente lo puedo resolver con radiografías panorámicas con radiografías oclusales o con radiografía posterior ¿no? entonces ahí también va mi decisión ¿no? sé que uso radiación pero necesito evaluar a este paciente para indicar el tratamiento adecuado ¿no? entonces miren que en esta reconstrucción panorámica se suena bastante bien la alteración del trabeculado óseo e incluso miren esas lesiones de furcación que probablemente haya sido la causa de todo este proceso infeccioso severo en la pieza 8.5 lo mismo voy a ver en una radiografía panorámica sí pero el detalle del compromiso de las tablas óseas no lo voy a ver en la panorámica acá tienen la reconstrucción panorámica que me sirve para ubicar estas líneas verticales ubican a qué nivel están los cortes este corte está en la rama mandibular a nivel del cóndilo esta línea que están viendo ustedes acá y miren qué me permite ver esta tomografía la alteración de la densidad del trabeculado óseo estas pequeñas imágenes hipodensas pequeñas lagunas óseas definitivamente este paciente está frente a una zoonitis crónica zoonitis osteolíticas y una neurobiología bastante extensa en este caso de las tablas óseas entonces tengo que decidir qué es si la imagen va a determinar el cambio en el tratamiento o no un corte un poco ya a nivel del cuerpo mandibular miren cómo me permite evaluar igualmente las tablas óseas la neoformación ósea la relación con el conducto dentario y sobre todo la relación también con las piezas dentarias acá estamos a nivel de la pieza 4-7 por ejemplo entonces todo el estudio completo me permite evaluar adecuadamente el compromiso la extensión pero si tengo que trabajar con radiografías por ser el caso de niños que a veces no colaboran bueno también lo podría hacer lo importante es que la imagen me indique o me pueda proponer el diagnóstico del paciente complementar el diagnóstico del paciente porque el examen clínico lo estoy realizando yo y las imágenes apoyan bastante a este examen en el caso de piezas retenidas miren por ejemplo aquí que interesante esta es una pieza una molar temporal por ejemplo y acá tengo la pieza 1.5 entonces a veces estas piezas incluso se pueden ubicar debajo del plano de inclusión y realizar una técnica de clara a veces suele ser complicado acá lo más importante y miren que si me está mostrando la tomografía por ejemplo que esta molar temporal justamente que tiene la caries extensa incluso hay un diente supermineral y ustedes me notan a este nivel que también se observa acá la caries extensa que tiene la molar temporal la morfología de esa raíz la inclinación de esa raíz y también la presencia de este diente supernumerario además de la pieza permanente que se encuentra próxima a la tabla óseo palatina entonces tal vez si yo hiciera una técnica de clara acá probablemente no tenga una adecuada identificación de la orientación hacia las tablas óseas por eso es importante como digo la decisión tengo una pieza temporal tengo un diente supernumerario y tengo una pieza permanente necesito hacer la ubicación adecuada la localización adecuada para poder realizar el tratamiento de repente hacen extracciones de repente hacen tracciones ya depende de la decisión pero la imagen es la que me está orientando justamente a determinar lo que yo necesito así que tabla óseo está orientado y acá si el tomado cruzal sería en vano acá la cruzal no tiene nada que hacer más beneficio tendría hacer una técnica de clara que hacer una radiografía cruzal porque yo necesito ver hacia dónde se encuentra orientada la corona de estas piezas en tallas y si la anatomía como en este caso de la mular temporal de alguna forma puede complicar la extracción entonces detalles que me pueden mostrar en este caso la radiografía y en los casos de cirugía también vuelve a saber piezas impactadas en realidad es bastante amplia también la utilización de la tomografía con BIN en lesiones de los maxilares fracturas de los maxilares y también en la patología de lesiones maxilares en terceras molares en realidad previamente a la evaluación de terceras molares siempre indicamos una radiografía panorámica justamente para poder observar la relación porque miren tendría sentido indicar una tomografía con BIN si el paciente tiene una molar una tercera molar digamos una posición vertical pero que no tenga relación con el conducto dentario mi principal preocupación cuando vamos a tener una tercera molar cuál es la relación con el conducto dentario si la panorámica no nos muestra relación no tendría justificación hacer el estudio en cambio en este caso estamos observando justamente la pieza 4-8 en una posición mesiangular y probablemente en la radiografía panorámica viene a superposición o sobrepolición al conducto dentario entonces acá sí estamos evaluando miren la proximidad se ve claramente en la porción radicular la proximidad con el conducto dentario eso sí es crítico sobre todo acá también en la proximidad ¿no? entonces qué tanto puedo estar próximo al conducto dentario qué tanto se puede afectar acá sí pero si la pieza dentaria no tiene proximidad no tendría justificación a menos que ustedes digan no veo la radiografía panorámica he tomado la radiografía peripical me parece que tiene una dilaceración o una alteración en la forma y no va a complicar la extracción la única forma de que yo evalúe mejor esa forma de la raíz va a ser con tomografía con BIN ahí sí está justificado entonces vamos viendo que la justificación es muy importante para ese tipo de estudios ¿no? entonces aquí evaluamos la pieza 4-8 y en la siguiente evaluamos la pieza 3-8 ¿no? entonces en una misma toma puedo evaluar ambas piezas dentarias y en este caso también la relación igual sigue siendo y esta pieza la parte radicular está más próxima al conducto dentario está en íntima relación acá hemos limitado el dentario y aquí miren bastante estrecha la relación en esos casos me va a ayudar a planificar justamente la cirugía a veces el paciente puede tener múltiples piezas supernumerarias también podría estar indicado para evitar de repente hacer múltiples radiografías o técnicas de localización en este caso por ejemplo una radiografía oclusal me podría indicar que el germen supernumerario está hacia vestibular o hacia lingual pero no podemos ver la relación con la pieza vecina y es esa información que no me lo va a dar una oclusal por ejemplo aquí una panorámica se va a ver entonces los cortes transexuales ya parte del estudio completo me indicarían si se encuentra una pieza con resolución radicular o no además de la orientación hacia la tabla vestibular o lingual por eso es importante que yo determine para qué voy a hacer la tomografía solamente quiero saber hacia dónde se encuentra el germen a uno oclusal o a una técnica de claro pero si usted dice no quiero descartar que esta diente supernumeraria está provocando resolución radicular y la radiografía periopical no me permite verse detalle bueno ahí sí tendría que ser tomografía y bueno en estos otros casos hay que justificar mucho el uso a veces el paciente puede presentar estas pequeñas imágenes en una radiografía panorámica radiopacas en esta tomografía hiperdensa que podrían corresponder a condensaciones óseas o también a restos dentarios entonces la pregunta sería aquí vamos a extraer este resto dentario o este resto óseo si va a ser así entonces bueno tendremos que hacer un estudio para ubicar no exactamente y si no entonces no tendría sentido hacer el estudio de tomografía no puedo hacer el estudio solamente para ver mejor tengo que hacerlo si es que voy a realizar algún tipo de tratamiento o hace la diferencia lesiones como este odontoma compuesto por ejemplo está ubicado entre la pieza 2, 3 y 2, 4 justamente ahí entonces se ubican bastante bien tejidos duros se ubican bastante bien y me permite poder saber la orientación próxima en este caso está aquí está ante ambas tablas en lesiones por ejemplo esta lesión con queratoquiste este paciente venía por una imagen en un estudio inicial y bueno se registra aquí la presencia de lesión con expansión de la tabla y el gasamiento de la misma por ejemplo se está viendo en todos los cortes corte axial y corte sagital y tenía endognosio con un queratoquiste antogénico y en este caso los operadores decidieron hacer un tratamiento de más suplanización aquí tenemos más imágenes donde se ve mucho mejor la lesión en algunas zonas se observa que hay perforación de las tablas pero sobre todo el gasamiento de la tabla lingual clásico comportamiento de un queratoquiste y aquí ya este es un control un control de más suplanización un control de más suplanización donde no se puede ver miren como la tomografía con MIR me está mostrando este detalle si nosotros comparamos con la imagen anterior si es imagen hiperdensa me está indicando aquí una zona de reparación una neoformación ósea y sirvió como control para este paciente haciendo un seguimiento para evitar que sea una cirugía mucho más extensa también es mucha utilidad este es un caso de un exomodontogénico raros en el maxilar superior pero también me permite evaluar adecuadamente no tengo que hacer necesariamente una tomografía en el pelo multiporte me está mostrando el comportamiento de la lesión compromiso de tablas la relación con el seno maxilar acá también el compromiso de la tabla y el compromiso de las piezas en tallas y también el contenido de la lesión las tabicaciones finas al interior que corresponden o son características al exomodontogénico terminó siendo como diagnóstico definitivo un exomodontogénico en el maxilar superior entonces miren cómo puedo evaluar adecuadamente el compromiso con el seno maxilar es una imagen bastante bastante mítida y la dosis de radiación que estamos utilizando acá es menor que en tomografía en estomodontogénico en este caso no íbamos a indicar una radiación oclusal no íbamos a indicar una radiación de Batterson ¿por qué? porque en esas dos técnicas tengo superposición de imágenes acá lo que necesitamos evaluar era el compromiso del seno que lo estamos viendo muy bien en este corte sagital y evaluar también el compromiso de las tablas óseas que se ven muy bien en este corte axial entonces siempre que tengamos una patología tenemos que decidir no por llenar de radiografías al paciente si tengo una lesión en maxilar superior ya no voy a ser oclusal ya no voy a ser Batters en una panorámica evalúo una lesión y tiene todas las características de ser una lesión que está probablemente comprometiendo el seno tengo que pasar ya al paso siguiente y paso directo de frente a la tomografía necesito evaluar estructuras anatómicas importantes como esta entonces no llenar al paciente de tantas radiografías para que al final terminemos haciendo tomografía no porque seguimos irradiando necesariamente el paciente más imágenes de esta misma lesión que muestran bastante bien el comportamiento de la lesión acá también detalles de las tablicaciones al interior el compromiso de las tablas óseas y del seno maxilar en fracturas maxilofaciales es de muchísima utilidad se evalúan bastante bien en una fractura aquí se observa claramente de la pared anterior del seno maxilar la pared lateral del seno maxilar y se ve con bastante detalle no tiene nada que envidiarle la tomografía en la espiral multicorte lo importante es que no nos guiemos solamente de la 13 sino que evaluemos las imágenes axiales afitales y coronales en búsqueda de más fracturas ya tenemos el estudio debemos evaluarlo ven acá el corte coronal se ve bastante bien mirenla cómo se ha afectado en este caso la pared lateral más probable es fracturar la apófisis peranidal en maxilar superior y ese contenido líquido que está acompañando el contenido hemorrágico que puede estar acompañando esta fractura el corte sagital miren cómo muestra bastante bien la pared anterior y todo el contorno del seno maxilar por eso es importante en los estudios de fractura utilice todos los cortes que hagamos el barrido de la lectura que hemos indicado al inicio un barrido secuencial un barrido ordenado pero que va a evitar justamente que yo pierda algunos detalles como este las 3D si son de utilidad es el mismo caso pero me muestra de forma general la fractura pero el diagnóstico la evaluación la indicación la debo de obtener con los cortes axiales el narco sigomático incluso y la fractura en la pared anterior del seno maxilar y otro de los casos muy importantes que tenemos para la evaluación del seno maxilar son las comunicaciones bucosinusales a veces accidentalmente nadie desea que le pase esto a nadie absolutamente a nadie pero podría suceder por ejemplo como en este caso accidentalmente en eso en la piscina dentaria se fracturó y bueno el único estudio que me va a poder mostrar esta discontinuidad del piso del seno maxilar y aquí si hablamos de piso va a ser la tomografía puedo tomar una grafía periapical pero lamentablemente la superposición de imágenes por la angulación que utilizo va a evitar que justamente vea esta solución de continuidad esta disrupción del piso del seno solamente lo voy a poder evaluar con la tomografía ahora ustedes dicen no pero yo hago mi prueba de evaluación hago mi examen clínico y ya es definido que tengo una comunicación bucosinusal y no requiero la tomografía excelente por eso les digo esa es la decisión de cada profesional pero tiene que tener en cuenta que si utiliza la tomografía tiene que estar con una falsificación adecuada porque implica dosis de radiación en este caso por ejemplo estamos observando el fragmento dentario se dirán quiero saber qué tan próximo el piso está correcto muy bien porque la radiografía se observa pero no me da la seguridad de qué tan próximo está del piso bueno la tomografía si usted incluso puede medir con la regla milimétrica y puede indicar a cuántos milímetros se encuentra del piso del seno es comunicación bucosinusal más evaluación del seno maxilar a veces el paciente en las panorámicas va a observar que se va a presentar esas imágenes radiopacas que en realidad corresponden a calcificaciones en el seno maxilar que se conocen como antrolitos pueden parecer piezas dentarias como en este caso parece una pieza supernumeraria y en algunos casos se acompaña con un rozamiento de la mucosa del seno o con sinusitis normalmente un antrolito no requiere tratamiento y si no requiere tratamiento y lo veo en un observo en una panorámica no necesito hacerle tomografía con BIM solamente si el paciente requiere sintomatología sinusitis secreciones infecciones y lamentablemente está acompañado con este tipo de calcificaciones y van a hacer la intervención bueno para la evaluación si podría corresponder la tomografía pero si el paciente está feliz y contento llega a ustedes por su prótesis total o parcial y encuentran la calcificación no necesitan por si acaso tomografía ¿por qué? porque el paciente no tiene sintomatología y generalmente estas calcificaciones no dan molestias ni sintomatología igualmente acá observamos engrosamiento de la mucosa del seno diferentes cortes axial, sacrifal y coronal ya son signos e imágenológicos que indican una sinusitis crónica engrosamiento de toda la mucosa de las paredes del seno en ambos senos es una sinusitis crónica y también tener en cuenta que esta tomografía con BIM no solamente me está permitiendo evaluar senos maxilares ser tu motorica nasal semillas hemoidales senos femoidal y senos frontales así es un campo mayor en la medida que me pueda permitir esta evaluación tengo que evaluar todos los senos a veces se encuentran estas pequeñas texostosis óseas a nivel del piso del seno entonces uno las confunde con de repente algún tipo de lesión en algunos casos cuando tengamos la duda de algún tipo de lesión en una radiografía panorámica igualmente se puede justificar la tomografía entonces estamos viendo este corte sagital parece una banda ósea puede ser una excrescencia ósea a ese nivel dentro del piso del seno maxilar está dentro del seno maxilar y a veces tenemos estos senos maxilares que pueden tener alguna variante en su forma pueden tener pequeñas tabicaciones al interior o septos y esas pequeñas divisiones a veces en las radiografías panorámicas o periodicales nos pueden confundir condiciones quísticas y en otros casos como este pues tenemos un seno bastante amplio que incluso a veces caprichosamente podría haber una lesión física como un sistema de retención mucosa o podría haber un rozamiento de la mucosa entonces siempre tener en cuenta la imagen que hacemos en la panorámica lleva la duda de que hay una lesión y en ese caso sí tendríamos que hacer una tomografía con un veneno a veces solamente es la anatómica entonces es importante que conozcamos las variantes anatómicas y sobre todo que el examen clínico también nos apoya en la decisión más variantes el seno maxilar por ejemplo entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden haber lesiones periapicales o pueden haber imágenes como esta donde hay un pequeño receso del seno dividido con un pequeño tabique oso tomamos la radiografía periapical y da la impresión que hay una lesión quísica porque es una lesión corticalizada lamentablemente la radiografía me va a dar esa superposición y yo tengo que hacer el descarte de que se trate de algún tipo de lesión indicada también la tomografía computalizada entonces a veces como digo tenemos este seno con esas pequeñas divisiones y al momento de tomar la radiografía periapical por la angulación que utilizamos pueden formarse o crearse esas imágenes por superposición las imágenes del seno maxilar que nos sigue mostrando en grosamiento de la mucosa del seno que ese en grosamiento puede ser una forma irregular indicándome también que aquí ya tenemos signos imaginológicos y sinusitis por mucho tiempo hemos tomado la radiografía de waters en la parte médica se sigue utilizando pero recuerden las desventajas la superposición de imágenes la ventaja de aquí yo puedo evaluar el seno en las paredes óseas las corticales óseas puede evaluar perfectamente los cornetes etcétera en la tabica nasal y la anatomía misma del seno maxilar entonces tiene una gran ventaja frente a la radiografía si no tengo de repente más recursos pues tendré que indicar una radiografía de vatas pero estamos utilizando ya más la tomografía con BIM para evaluar patologías de senos maxilares aquí también este engrosamiento de la mucosa del seno montene parece una tiene el aspecto de una telaraña en realidad tiene un engrosamiento de la mucosa del seno así como también imagen anólico de senos iris y también miren cómo se observa claramente el engrosamiento de la mucosa del seno en una radiografía de vatas se podría observar pero de repente en una de las paredes acá estamos observando perfectamente la pared anterior del seno en la pared posterior y en este corte coronal también bastante bien el piso y la pared lateral del seno entonces en evaluación de los senos maxilares indica la tomografía con BIM no necesitamos tomografía en espiral multicorte tomografía médica porque estamos viendo que la tomografía con BIM evalúa bastante bien los senos maxilares y en rehabilitación oral utilizamos la tomografía nos faltan cinco minutos doctora gracias por último en rehabilitación oral lo utilizamos para evaluación de ATLM pero en algunos casos podemos utilizar para evaluación de espivos intrarradiculares por ejemplo este caso se trató de una pieza en este caso de una primular y justamente este caso fue un poco difícil de diagnosticar porque el paciente presentaba molestia en la zona de canino el hematólogo llegó a hacer un colgajo exploratorio y no encontró absolutamente nada y usó radiografías pre-epicales no encontraba nada y miren cuando hicimos la tomografía era un campo grande miren cómo se puede observar la presencia de estos espivos intrarradiculares entonces si había una perforación tuvo que hacer la estación y se resultó el problema entonces a eso me refería cuando el último recurso es la tomografía porque se hizo examen clínico ya después de haber hecho el colgajo con un método invasivo recién se decidió hacer la tomografía pero ya por consejo del radiólogo entonces hay que evaluar antes de hacer tratamientos invasivos si la tomografía nos puede ayudar a la evaluación de ese tipo de pesas y en la evaluación del ATM pues evaluó bastante bien la morfología del cóndilo en cuanto a la relación con la pedaglenoidea los espacios articulares de la morfología de este cóndilo con la presencia de osteofitos que son signos imaginológicos que están indicando osteoartrosis en la ATM marcamos signos los aplanamientos marcados la presencia de osteofitos más osteofitos aplanamientos marcados y la presencia también de quistes subcontrales todos signos imaginológicos de osteoartrosis en la ATM cortes coronales entonces en la ATM igualemos en cortes agitales y en cortes coronales ponemos las corticales evaluemos la densidad de la cabeza condilar la continuidad de las corticales y si existe la presencia de osteofitos o de quistes subcontrales lo mismo ven acá el corte coronal la reconstrucción coronal perdón me permite ver perfectamente lo que hemos visto en el sagital siempre lo que veo en un sagital lo debo de ver en un coronal o también en un axial siempre buscando la imagen que se repita y por último este caso que habíamos visto similar en el estudio que yo les mostré de ejemplo un cóndilo permite bastante bien evaluar la morfología la anatomía de los cóndilos y acá lo estamos viendo se ve perfectamente bien hay que hacer adecuadamente el corte y la reconstrucción necesaria para poder observar el que tiene la reconstrucción como muestra justamente la morfología alterada puede tener una sintomatología pero aquí no bien entonces la intención es el equipo de docentes de la sección de imaginología en la facultad de ontología la doctora la doctora Pedro Bayona y quien habla la doctora María de Tellar Camarra he querido mostrarles a ustedes tener quizás un enfoque distinto en cuanto a la indicación de la tomografía no en todos los casos debemos indicar tomografía sino que debe prevalecer debe primar nuestra evaluación clínica y siempre considerar que usamos radiaciones y que la justificación de los estudios siempre debe de tener un respaldo clínico entonces les agradezco a todos ustedes por favor doctor si tuviera alguna pregunta que tuviera que responder muchísimas gracias doctora María de Pilar Camarra Contreras por la tan excelente y acertada exposición con el tema aplicación de la tomografía volumétrica en las diferentes especialidades de nuestra querida profesión la odontología vamos a hacerle llegar dos preguntas porque estamos en la hora de los de los participantes en primer lugar es una pregunta doctora podemos emplear los criterios de Rott para justificar el uso de tomografía en casos de la relación de proximidad de los terceros molares con el canal del nervio dentario inferior bien como habíamos mostrado algunos casos para indicar una tomografía computarizada lo más importante es que tenga en cuenta la necesidad para por ejemplo el acto operator habíamos mostrado casos donde la raíz y si lo ven en una radiografía panorámica que sea superpuesta al conducto dentario aquí lo más importante es el acto operatorio qué complicación me va a dar si yo necesito determinar esa distancia del conducto dentario lo voy a tener que realizar como decía si yo tengo una pieza dentaria que no tiene relación con proximidad con el conducto dentario una radiografía panorámica no se justifica se va a justificar de acuerdo a su necesidad muy aparte de las clasificaciones que todas son válidas aquí hablamos más que nada de la necesidad operatoria y a veces las clasificaciones tienen un poco de repente a enmarcarme a limitarme aquí lo que más interesa es tengo una relación con una estructura anatómica importante que incluso también podría ser el seno maxilar si yo necesito tener una seguridad una evaluación adecuada que la radiografía no me va a permitir menos el examen clínico entonces voy a justificar la necesidad entonces lo que se necesita acá es justificar la necesidad de un estudio de imagen para realizar una cirugía con la mayor seguridad para el paciente yo le daría esa recomendación muchas gracias una última pregunta una tomografía en un paciente podría ser suficiente para reemplazar la secuencia radiográfica solicitada en ortodoncia como radiografía panorámica cefalométrica y otras como póstero anterior oclusal etcétera si justamente dentro de las recomendaciones tanto la asociación americana de radiología oránima axilofacial justamente hacen la recomendación del uso de tomografía porque si en todas las funciones que tiene software si se pueden tratar de simular estas imágenes si en algún punto va a poder llegar a ser bastante similares pueden trabajar en imágenes 2D hay un solo un pequeño detalle las reconstrucciones panorámicas como las que hemos visto lo hacen en diferentes planos entonces si yo voy a trabajar solo con tomografía con BIM lo puedo hacer pero tener en cuenta que las reconstrucciones panorámicas que voy a tener que hacer van a ser varias en diferentes planos porque a diferencia de la panorámica usted tiene todos los macilares que tienen superpuestas las imágenes pero las ve completas en la reconstrucción es como usted tuviera cada nivel o cada parte si se podría en algún momento y claro que si y se ven bastante bien se trabajan bastante bien hay algunas desventajas como la distribución de la imagen la utilización de la matriz por ejemplo que se está implementando cada vez más pero en algún punto sí 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 se van a poder reemplazar y sí solamente es cuestión de saber trabajar la imagen y utilizar los diferentes modos yo había mostrado por ejemplo que hay diferentes modos de rendering más intensidad pero aparte también hay otros modos en el software entonces aquí es una cuestión de trabajo del software y se lo manejan adecuadamente pero tener en cuenta estas ciertas limitaciones sobre todo de los los grosores de corte y los planos de corte muchas gracias doctora María del Pilar Gamarra a continuación damos pase al doctor Víctor Velásquez Reyes para que le haga entrega del certificado virtual él es presidente del decimocuarto congreso internacional de la facultad de odontología de nuestra universidad al llevarse a cabo el veintiséis veintisiete veintiocho de octubre del presente año en la ciudad universitaria adelante doctor Víctor Velásquez doctora Gamarra María del Pilar Gamarra fíjese solo sé que nada sé cada segundo cada minuto cada día cada momento de nuestra vida estamos aprendiendo y siempre debemos que ser humiles y y saber que tenemos que seguir aprendiendo eso es muy importante por ello doctora María del Pilar Gamarra permítame hacerle esta entrega de este certificado por su brillante excelente exposición de verdad con mucha mucha sinceridad gracias doctora Gamarra María del Pilar Gamarra muchas gracias doctora muy bien muchas gracias doctor Víctor Velásquez muy agradecido doctor Víctor Velásquez muchas gracias doctora María del Pilar Gamarra por estarle brillante exposición como ya se ha dicho y todos los asistentes estamos seguros han reconocido esta brillante exposición de esta manera de esta manera damos por terminada esta primera actividad académica la primera conferencia del ciclo de conferencias precongreso que ya al llevarse a cabo el día veintiséis veintiséis veintiocho de octubre del presente año y aquí tenemos el flyer de la segunda conferencia del los primeros mil días del bebé por la doctora profesora Jenny Abanto el día sábado siete de julio a las cuatro de la tarde una conferencia muy interesante de odonto pediatría están todos ustedes cordialmente invitados un fuerte abrazo y muy buenas noches con cada uno de ustedes ahí está el flyer de las diversas conferencias de precongreso de los meses de junio el día de hoy junio, agosto, septiembre y octubre semanas antes de nuestro gran congreso internacional decimocuarto congreso internacional en el octagésimo aniversario de nuestra querida facultad de odontología muy buenas noches hasta luego hasta la próxima conferencia perdón 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 sí es el día viernes siete ah ya viernes siete de julio muy bien viernes siete de julio muy bien viernes siete de julio muy bien muy bien sí excelente ahí nos encontramos entonces con todos los asistentes muy buenas noches estimados colegas jóvenes estudiantes muchas gracias a todos muchas gracias 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 Gracias por ver el video.